Hola, soy el Dr. Javier Rubalcaba, soy médico internista y el día de hoy les quiero hablar de un problema que se llama gerostomía o hipocialia, que también es la boca seca, sensación de boca seca. Esto puede ser consecuencia de muchos trastornos, algunos son enfermedades reumatológicas, otras pueden ser por toma de medicamentos, pero consiguen una parte central, que el paciente se siente con la boca seca. Me tocó revisar exactamente hace unos momentos a una paciente, la cual presentaba unas úlceras en la boca, al revisarla tenía la boca seca. Se cambia la flora de la boca al tener la boca seca, al no tener saliva suficiente. Entonces lo que hay que hacer es dar saliva artificial, ya que no la produce el paciente. Y buscando entre los medicamentos, se sabe que hay la saliva artificial, la pueden encontrar en Sprite, una solución 250 mililitros, y es un Sprite que se puede aplicar cada vez que el paciente la necesite. O me encontré en la página de las guías de referencia rápida del gobierno federal, habla sobre los trastornos de los problemas bucales de adulto mayor, y en ella hablan sobre exactamente la gerostomía sistémica, no asociada a fármacos, y hablan de cómo hacer una saliva artificial, que es muy barato. En esta parte nos habla de que podemos, la saliva artificial se puede elaborar hirviendo dos nopales, uno, dos, de tamaño regular, en un litro de agua con una hoja de menta o de hierbabuena para que tenga algo de sabor, y la solución resultante se puede utilizar en un atomizador las veces que sea necesario. Entonces se me hace que es una forma muy sencilla, no voy a hacer un tutorial porque no tengo el espacio para eso, pero creo que lo pueden hacer ustedes en casa y nos pueden decir aquí abajo cómo les fue. Creo que es una forma rápida y yo lo haría como en cuadros, o sea, el nopal, se hierve esa baba que suelta, ese líquido más las hojas de menta de hierbabuena. Eso se puede usar en spray y creo que sería una muy buena opción para utilizarla. Háganlo y me platican cómo les fue. Yo trataré de hacerlo cuando tenga tiempo para platicarles en un segundo video. Si ya lo tenemos, pero se me hace importante comentárselos y espero que les sirva. Aquí terminaba este video, pero finalmente sí decidí hacer la prueba de cómo hacer la saliva artificial y vean, este fue el resultado. Aquí enlazo el siguiente video. Por acción de la saliva artificial, vamos a ocupar dos nopales, como dice la norma del gobierno federal. Aquí tengo dos nopales de un tamaño mediano, caben en mi mano. Tengo este, también, ¿de acuerdo? Vamos a ocupar, como dice ahí, menta. He conseguido un racimo de menta que cuesta como 8 pesos. Aquí también la hierbabuena, como 8 pesos y este como 9 pesos aproximadamente. Tenemos, lo que vamos a ocupar únicamente son, dice la norma que una hojita, pero yo la voy a poner un poco más, porque me hace como muy poquito y a mí me gusta la hierbabuena. Y también un poquito más de menta. Quiero hacer el experimento, ¿de acuerdo? Voy a ocupar un poquito más de menta. Y vamos a ocupar un litro de agua. Es este. Ya medí cuatro tazas de 250 mililitros y exactamente no me da una jarra de estas. Entonces vamos ahorita, voy a cortarlos y después ponerlos a cocer. Para ver, voy a dejar la mitad con un toque de hierbabuena y voy a dejar la otra mitad con un toque de menta para saber cuál sabe mejor y si hay alguna diferencia. Es lo que voy a hacer. Y voy a dividir los nopales a la mitad a un lado y la otra mitad en la otra cacerola solo para hacer dos tipos de sabores. Colocaré la mitad de la jarra de agua. Esta agua es una agua filtrada. Prefiero utilizar agua de filtro que agua de la llave. Luego les diré por qué lo utilizo. Dejaré otro video de cómo disminuir el consumo de agua de garrafón con un filtro de agua que lo podemos utilizar para cocinar. Ok. Y ahora pondremos las hojitas de hierbabuena y las hojitas de menta. Ok. Ok. Con eso vamos a ver cómo sale. ¿De acuerdo? Vamos a pasar. Los ponemos a la prueba ahora así del fuego. Vamos a ponerlo. Ahí está. Ya prendió una y la otra. Ok. Y vamos a ver el resultado final en unos minutos. Tenemos ya en siete minutos seis, siete minutos está ya hirviendo este las ollas. Voy a dejarlos de uno a dos minutos para que suelten y lo voy a bajar el fuego. Voy a dejar uno a dos minutos para que suelten un poco lo que es lo que conocemos como baba de nopal. Para que lo lo podamos estar más. Voy a bajar el fuego y lo dejaré uno o dos minutos. Más. Pueden probar que si ya está cocido el nopal ya es como momento de sacarlo. Sí. Voy a probarlo. Ya tiene una buena consistencia como para como para sacarlo. No va no va a haber tanta baba como se ve de manera no se ve tan filante si es un agua nada más no está filante como conocemos la baba de nopal pues tiene que dar filante sino para que en el spray se pueda utilizar. Se ve un poquito de filante pero no se ve tanta baba. Voy a apagarla voy a esperar a que se vea. bueno y una vez que ya hemos colocado el primer colador y vean si tiene una consistencia filante pero no es tanto como cuando dejamos en una en poca agua que se ve una cosa sea más de baba de nopal pero este es menos entonces lo voy a pasar a un colador fino para ver de medio litro cuánto quedó esta es la de hierbabuena y quedó aquí son 250 mililitros quedó cerca de 200 mililitros de saliva y únicamente pasaremos a esta parte ok aquí para no despaticiarla haré esto colocamos en un spray un bote para spray para aerosol y bueno solamente falta hacer la prueba del sabor que yo ya lo probé pero no me da el sabor a menta si entonces tenemos esto que lo que tenemos que introducir en nuestra boca si y tendrá una consistencia entre agua y filante que si se dan cuenta la saliva no es tan babosa como la baba de nopal la saliva es líquida pero bueno tiene discretamente está filante tendrá un poquito de consistencia filante pero no es la consistencia de una baba de nopal como cuando van a cocinar nopales entonces es algo así como un poquito filante alcanzan a verla y si se parece mucho a la saliva que normalmente tenemos en nuestra boca vamos a probarla ahorita en el consultorio como vieron ya hicimos bienvenidos a mi cocina ya pasaron a mi cocina ya vieron como hicimos parte del proceso aquí está lo que quedó como quedó la saliva de saliva natural digámoslo de una manera saliva de nopal queda una sustancia un poquito con una consistencia viscosa pero es muy poquito no es lo mismo que cuando te aplicas la baba de nopal con las dos nopales no sé si sea más conveniente es posible que sea muy conveniente utilizar la baba de nopal tal y como sale muy concentrada parece que puede ser más valosa pero si se dan cuenta la saliva no tiene esa consistencia de la baba de nopal nuestra saliva es mucho más líquida entonces queda sin un atomizador creo que no es indispensable el atomizador pero como las personas que tienen la boca seca ocupan llevarlo en su bolsa es bueno que tenga el atomizador y lo pueden ocupar cuantas veces lo necesiten ese es el sabor de hierbabuena pueden aplicar cuantas veces quieran es un sabor sabe a agua de nopal pero no le encuentro el sabor de la hierbabuena es extraño pero no se lo encuentro si están en casa pueden utilizar yo creo que inclusive la misma esta es la de menta esta es la de menta pueden utilizar cucharadas si lo pueden utilizar cuantas veces sea necesario probarlo más bien hidratar su boca pueden pasar lo que es el agua de nopal pero la diferencia es que yo no encuentro el sabor a menta ni encuentro el sabor a hierbabuena lo hicimos tal y como decía la 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 recomendación de las guías de salubridad del gobierno federal sin embargo no dice que el tamaño de los nopales tampoco dice solo dice que le ponemos una hojita de hierbabuena yo le puse más pero aún así el sabor no fue tan predominante yo esperaba que predominara más el de la hierbabuena y el de menta aun cuando le agregué el doble el triple nunca bueno no le encontré el sabor de la hierbabuena no se lo encuentro igual el de la menta no se lo puedo encontrar me sabe una agüita media amarga y si tiene el sabor de nopal recuerden que de cada medio litro que hacen salen alrededor de 250 mililitros de la saliva pero creo que es mucho más barata se toman en cuenta que la hierbabuena te cuesta 8 pesos y es un manujo grande y igual la menta además los nopales son relativamente baratos hay mentes que se ponen más caros pero yo creo que todo lo que es un 250 mililitros de esto te viene costando alrededor cocinero que son 10 pesos de los nopales y no es ni un peso de la menta sale como en 11 pesos 250 mililitros pero el el comprarla tú en el mercado libre te cuesta 230 a 250 pesos el precio es excesivamente caro además de que si lo puedes los nopales te los vas a comer no los vas a tirar aprovecha los nopales y aproveches el agua entonces yo creo que es una buena recomendación para las personas que tienen gerostomía o también se llama boca seca o disminución en la cantidad de saliva por muchas enfermedades que ya las hemos platicado como sobre algunos síndromes o algunas este algunas anormalidades en la secreción de la de la saliva ¿de acuerdo? pero sea cual sea el proceso tenemos que dejar saliva artificial pruébenlo yo lo dejaría un poquito más concentrado el nopal y que fuera un poquito más babosito aunque les repito la saliva no es babosa y esto hace como un sí se parece mucho más a la saliva muy lúquina ¿de acuerdo? entonces nos vemos en el siguiente video si hay alguna pregunta déjenla aquí abajo en la en lo que es la descripción y ahí están los comentarios y si les gustó el video les sirve para recomendarse a los buenos familiares compártanlo y pueden suscribirse gracias nos vemos en el próximo video hasta luego puedes agregarte a mi página de facebook soy como Javier Rubalcaba y en la página de aquí de youtube como doctor Javier Rubalcaba me siento hasta luego Chau 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 Chau